Y me decía, alma de mi alma, corazón, vidita mía Aquellos días que en lindas noches convertía Yo la besaba hasta que ella se complacía Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuánta alegría que en este mundo ya no cabía Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente Mi río de penas esta vez va muy crecido Y mi barquilla va en deriva en la corriente Cuánta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros Cuando sus labios me decían, te estoy queriendo Por ti de amor, por ti mi amor, me estoy muriendo Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuánta alegría que en este mundo ya no cabía Hoy que se ha ido, toda mi dicha se me acaba de repente Mi río de penas esta vez va muy crecido Y mi barquilla va en deriva en la corriente Cuánta tristeza al recordar aquellos días tan placenteros Cuando sus labios me decían, te estoy queriendo Por ti de amor, por ti de amor, me estoy muriendo Y me decía, por ti la arena de la playa contaría Cuando temblar entre mis brazos se sentía Cuánta alegría que en este mundo ya no cabía Me olvidé que prometí No llorar por un amor, pero me ganó el dolor Que ese día que te perdí Y te lloré, olvidando mi promesa Fue más grande la tristeza Que el orgullo de mi ser Y te lloré Como pocos han llorado Yo que siempre había jurado No llorarle a una mujer Eso Cuando me quedé sin ti La nostalgia me invadió La nostalgia me invadió Mi alegría se terminó Al no verte junto a mí Y te lloré No lloré, olvidando mi promesa Olvidando mi promesa Fue más grande la tristeza El orgullo de mi promesa El orgullo de mi ser Y te lloré Y te lloré Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo Pero estoy tan solo Y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor Yo tenía el temor De tantas cosas De querer vivir Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga Aunque el día se oponga Nuestro amor Soy yo Estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida errante Y en tu vida errante Ser tu sombra Aunque el día se oponga Nuestro amor Soy yo Estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy, cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Tienes una cita Tienes una cita Tienes una cita Porque me voy a cerrar Todas las huellas Y el recuerdo De mis besos ¿Quién Podrá calmar Todas las ansias Que se encierran En mi pecho? ¿Quién ¿Quién me hará soñar y recordar que nos hicimos tantas cosas? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién, igual que tú, hace latir mi corazón cuando me besas? ¿Quién, si no eres tú, quien me consuela en mis noches de tristeza? ¿Quién me hará soñar y recordar que nos hicimos tantas cosas? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién, igual que tú, hace latir mi corazón cuando me besas? ¿Quién, si no eres tú, quien me consuela en mis noches de tristeza? ¿Quién me hará soñar y recordar que nos hicimos tantas cosas? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? La costumbre de tener la dicha, de sentirte cerca La costumbre de probar las mieles de tu boca fresca Pero tú ya no estás conmigo Ya no has querido a mi lado seguir Te me vas cuando más necesito Un poquito de ti La costumbre de llenar mi vida con cariños tuyos La amargura de saber que nunca volverás a mí Aunque el tiempo pase No habrá quien derrumbe La dulce costumbre de quererte siempre Y de pensar en ti La costumbre de llenar mi vida con cariños tuyos La amargura de saber que nunca volverás a mí La amargura de saber que nunca volverás a mí Aunque el tiempo pase No habrá quien derrumbe No habrá quien derrumbe La dulce costumbre de quererte siempre Y de pensar en ti De pensar en ti De pensar en ti Gracias por ver el video.